Esta semana se han producido dos hechos muy significativos. Uno está relacionado con el fragante robo que nos hizo el árbitro Julio Bascuñán el otro día cuando nuestra selección se enfrentó a Brasil. Me dio un triunfo que no merecía, pero ver celebrar a Neymar y a Didé con el peso internacional que tienen goles que nacieron de un fraude demuestra que nuestros muchachos estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero se ha puesto usted a pensar cuánto Bascuñán tenemos conviviendo con nosotros. Es o no es una cosa parecida cuando un expresidente recibe en loncheras coima o una alcaldesa recibe plata para ampliarle el contrato a una empresa brasilera o cuando una candidata recibe plata para subordinar su voluntad a cambio de ese dinero que le están entregando. O cuando un hermanito de cuello blanco le vende una sentencia a un violador de una menor de edad. Eso también nos tiene que generar indignación y siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero el otro hecho que se ha producido es que un aspirante a colaborar eficaz ha dicho que el presidente Vizcarra cuando era gobernador en Moquegua cobró un millón de soles de coima para favorecer a una empresa en una obra de gran infraestructura. Y este es un hecho grave que por cierto tiene que investigarse con severidad siguiendo los procedimientos que la constitución establece al presidente solo se le puede someter acusación y juicio cuando termine su mandato. Pero hay un pedido que ha hecho el equipo especial Lavallato a la fiscal de la nación y lo ha hecho a través de quien acertadamente dirige este grupo que es el doctor Rafael Vela para que ellos tomen competencia en ese caso. Y eso es lo mejor que puede pasar porque si algo ha demostrado el equipo Lavallato es que no se casa con nadie. Por ahí han pasado rojos, amarillos, verdes, morados, azules y a todos los han tratado con la misma severidad respetando el debido proceso. Y el presidente Vizcarra tiene que ser sometido a un trato igual para que se puedan esclarecer los hechos que hoy día le están imputando. Pero así como en el fútbol hay el VAR para observar si es que un acto en el área es penal o no, pero puesto en manos de quien no corresponde termina favoreciendo a quien no tiene la razón, pues en la política el VAR lo tenemos nosotros, la administración del VAR lo tenemos nosotros. Al momento de votar. Por eso hay que mirar con lupa y con atención y no solo escuchar y creerse en lo que te diga, sino ver su trayectoria, su comportamiento, la actuación de sus partidos en el último tiempo en este Congreso que nos da vergüenza ya a muchos para poder darle nuestro voto o no darle y sancionar severamente a quien corresponde. Pero algo está pasando en el Congreso de la República que es muy peligroso. Este Congreso ha tenido un comportamiento muy penoso, muy discutible y en algunos casos tramposo y hasta mafioso. Y ahora están tratando de tomar el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué esto es importante? En materia institucional, para decirlo de manera coloquial, el VAR de la Constitucionalidad, el VAR del buen comportamiento institucional, ese es el Tribunal Constitucional. Pero si los jugadores del partido que van a ser los que pueden haber cometido una falta, van a elegir a quienes van a manejar ese VAR, es un despropósito. Y hay que tener mucho cuidado de cómo lo hacen. Esta semana a caballazos han tomado la decisión de aprobar un reglamento que no garantiza que entren los mejores. Por eso que lo que se viene ahí puede terminar siendo muy peligroso y hay que observarlo con atención. Entonces lo que nos corresponde hacer es tomar las riendas del VAR y poder mirar todas estas cosas que a veces no apuntan en la dirección que los ciudadanos queremos, sino más bien buscan privilegiar el interés de muy pocos que están ahí en la política. Este es el mensaje para nuestros amigos y amigas de Huayca.